Ya llegamos al evento, era un evento regional mexicano, pero regional mexicano. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca había tenido como ese contacto con lo regional mexicano, con lo pesado. Subo al escenario, me ponen a cantar esa canción, no se va la luz, hermano. ¿Cuándo estabas ya en el escenario? Cantando. ¿Ya estabas cantando? Iba a empezar a cantar y se va la luz. Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Para decirle tantas cosas que por tonto callé ayer, otra vez. Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez. Para matar esta tristeza que dejó esa mujer de la que me enamoré. ¡Wow! Pero te voy a decir... ¿Qué es lo más divertido de todo? No, que me di cuenta que allá la locura es una gran virtud. Y aquí la locura muchas veces, no sé por qué sea, no se toma en cuenta. ¿Cómo están? Qué gusto saludarnos. Yo soy Gabriel Roa y me da muchísimo gusto que estén aquí en mi canal con un gran artista. De verdad, quien quiero, respeto, admiro y me gusta siempre su forma de ser tan alegre. Víctor García. Muchísimas gracias, mi querido Gabriel. Pues es un placer, un gusto y un honor estar aquí contigo. Más de todas esas cosas que hemos platicado fuera de cámaras, pues increíble, ¿no? Comulgo contigo, hay afinidad, venga de ahí. Es recíproco. Y no es fácil que el artista con un personaje de la industria o de la industria con el artista. Pero ahorita platicábamos justamente de las nuevas letras, de las nuevas canciones, del nuevo léxico de los artistas, que yo creo que no es necesario. Así es. Yo siento que hay una carencia de identidad. Bueno, como en muchos tiempos, uno quiere pertenecer a un núcleo, a un círculo, a un movimiento. En este caso, hablábamos también de la carrera. Nosotros llevamos 20 años de carrera, ¿no? Se escuchan como fácil, pero en verdad, cada día me doy cuenta de lo complicado que es mantenerte, ¿no? Y saber apostarle algo que te logre dar la oportunidad de seguir permaneciendo, ¿no? Que es lo que estábamos también hablando, ¿no? Yo le estoy apostando a un estado anímico favorable, ¿no? Mis canciones siempre se han caracterizado por eso, ¿no? Por guardar un poquito de mesura en palabras, antisonantes y eso, pero, bueno, todo es válido, ¿no? Cada quien le apuesta a lo que cree. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando le estás apostando a esa parte anímica, ¿a qué te refieres? ¿Ser feliz? ¿Estar tranquilo? ¿Estar en paz? Me refiero a ser ecuánime, elocuente, ¿no? Con lo que dices, con lo que haces. Entiendo que también nosotros hemos tenido en nuestra vida cotidiana, pues, tenemos rupturas, tenemos algunos traspíes, fracturas de relación, ¿no? Amorosa, despecho, desamor, ¿no? Pero yo apuesto por no morirme, ¿no? Apuesto por no morirme, ¿no? Yo también. Sí, tengo un tema muy bonito que, bueno, si me permites, entrando, entrando, fíjate, en calor, hay un tema muy bonito que creo que también se ha quedado en la mente y en el corazón de la gente y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Por eso tan rápido entramos en la música como el de... ¿Por qué te odio y te amo tanto? ¿Por qué te odio y te amo tanto? ¿Cómo jamás lo imaginé? ¡Fu! Está bueno. Está muy llegadora. Es que te cargara... Todos sabemos que te cargara la... Tristeza. Tristeza. ¿Me explico? No es porque uno no pueda decir las cosas, ¿no? Hasta he escuchado en varias ocasiones que hasta es muy rico saberlas decir y en dónde decirlas, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo haces el corazón? Pues muy bien, fíjate. ¿Estás enamorado o estás...? Padrísimo. Fíjate que uno de mis sueños, cuando me preguntaban, oye, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿De qué sueño me están hablando? Sí, pues, no, de ser artista. ¿Cómo fue que lograste ser artista? Disculpen, le decía yo. Eso para mí no fue un sueño, fue un objetivo de vida. Mi sueño realmente es mi familia, ¿no? ¿Quién es la compañera en este caso, no? ¿Quién va...? Si Dios nos da la oportunidad, imagínate tener familia, es un iglesias. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué maravilloso! Eso para mí es un sueño, ¿no? Entonces, soy muy reservado ahí con mi rollo personal, porque lo veo como algo muy importante, ¿no? Como un cimiento muy fuerte. Yo lo que estoy buscando realmente es un estado anímico favorable, que es lo que estábamos platicando, pero como un agradecimiento también de tanto apoyo, tanto cariño que me ha dado el público. Personas también como tú, que abran el espacio en este momento. Abriste el espacio de, pues puede ser, tu casa, ¿no? De tu gente, de tu público, y eso se agradece. Entonces, la manera de ser recíproco con eso, pues es entregando lo mejor de mí, ¿no? Entregando mi mejor proyecto, entregando mis mejores sentimientos, mis mejores deseos, ¿no? Sé que todos vivimos una vida, pues, normal, ¿no? Sí, sí, porque el artista sufre. Correcto. El artista se cansa, el artista se satura, el artista necesita paz. Exacto. El artista. Pero el ser humano que está guardadito, como bien decías tú, en tu vida personal, también necesita estar tranquilo, necesitar en paz. Exactamente. Y es muy complicado con personas, con figuras públicas, como en este caso también tú, que nunca dejas de ser, yo nunca dejo de ser Víctor García, ¿no? Hasta que llego a mi casa, ¿no? Mi madre, mis hermanos, mi familia, ¿no? Mi gente cercana, pues me hace, me ayuda a aterrizar. Pero todo el día soy Víctor García, saliendo a la calle, ¿sí me explico? Entonces traigo un chip de agradecimiento, ¿no? Todos los días. Precisamente ahorita estoy muy contento, muy contento, porque todas esas inquietudes anheladas, ¿no? Se están aterrizando. Platicando también contigo, bueno, para los que no saben, con Gabriel, ¿no? Este, pues nos estamos lanzando a la aventura. ¡Guau! No, estamos tratando de imponer una, una, este, pues una parte de ti que quieres que te conozca, como en este momento, ¿no? Lo que estamos haciendo. Este tipo de entrevistas son maravillosas, ¿no? ¿Cuándo hay el tiempo suficiente como para hablar un poquito del artista, pero también de la persona? Claro, claro. No solamente estás hablando de tus proyectos y qué viene en puerta. Y ahorita es maravilloso, ¿no? Bueno, ahorita acabo de decirte que para mí lo más importante es entregarle lo mejor al público porque eso habla de mí. Habla de lo que quiero dar, ¿no? Esa propuesta de un estado anímico favorable no solamente es para mí, sino es lo mismo que deseo para el público. Claro, pero para encontrarlo se necesita tener paz. Correcto. Necesitas estar contento. Necesitas estar bien con tu jefe, con tu jefa. Así es. Estar bien con tu entorno. Así es. Porque si en ese entorno no estás bien, aunque lo digas, no lo proyectas. Exactamente. Y a mí me ha pasado de repente que entrevisto a personas y digo, dale, ¿cómo alguien no le dice que no es por ahí, que no transmite el artista? Pero también se va con el tiempo adquiriendo tablas. Correcto. Vas aprendiendo a hacer las cosas. Así es. Entonces, ¿tu jefa formó un papel importante con sus oraciones desde hace 20 años o un poco más lo que se hace hace un rato de que estabas en otra agrupación? Así es. ¿Ha sido parte importante? Así es. Pues es que la familia realmente para mí es parte importante. Mi mamá realmente fue la que me dio ese empujón por necesidad. Ella veía, sentía mi frustración. A lo mejor probablemente a ella en su momento también le hubiese gustado ser una cantante. Claro. Porque ella canta. Y creo que de ahí viene también el talento, obviamente viene de allá arriba, ¿no? Del grandote, de Dios. Pero mi mamá trae esa cualidad, también esa aptitud. Y siento que en mí veía aterrizar muchas de sus inquietudes. Y ella fue la que me empujó, ¿sabes? O sea, y a no desistir. Porque lo primero que puedes toparte con la familia es, hijo, ya regrésate, ¿no? Sí, sí, sí. Ya déjate de esas cosas. Y más en nuestro ambiente, que ya ves que es un poquito efímero todo. Y pues las cosas con las que tienes que topar, ¿no? Pues con la fiesta, con el vicio, con la noche. Con las amistades peligrosas, etcétera. Exactamente, ¿no? Pero pues también me he sentido muy afortunado. Y mira, gracias a Dios estamos aquí. Veo el momento. ¿Cuántos años llegaste a México? ¿20, 25? Yo llegué, fíjate, hay muchos que no saben. Yo llegué, estuve en un proyecto que se llamó Valores Juveniles 96. Uf, ¿96? 96. Tú llegaste igual que yo entonces. Yo llegué en 1990. Finales de 94, 95 a la Ciudad de México. Pues fíjate, ya esa fue la primera como más en forma. Con anterioridad venía a la Ciudad de México. Porque a veces si quieres encontrar algo, es acá. Es que aquí es el Rancho Grande. Aquí es. Aquí se parte el queso. Aquí es. Y logré conocer a Carlos Lara, Tino Geiser en su momento, Oscar López, Flores, todo, productores. Yo siento que eso fue también parte de Aguas para que cuando fui a hacer la audición a este proyecto que es la Academia, ya los había conocido. Me dijeron, oye, después de tantos años este chavo, dices, pues. Me voy a regresar poquito a las primeras que viniste a México antes de seguir tocando esa parte de tu carrera, que también es muy importante. Me imagino a un Víctor García el día que cruzó la puerta de su casa viendo a una señora hecha un roble. Sí, sí, sí. Pero por dentro la imagino partiéndose el corazón porque se iba a su hijo a la Ciudad de México dándole la bendición. Y a lo mejor sacando la lana que no tenía. Mira, esos pueden ser temas así súper emotivos en mí porque yo recuerdo que en ese tiempo yo vengo de una familia pues disfuncional, ¿no? Como muchas en nuestra cultura aquí en México. Este, en donde pues los papás no se ponen de acuerdo, siempre hay frustraciones y más cuando se casan demasiado jóvenes y como muy aventurados a ese amor, ¿no? Mi papá es ingeniero mecánico naval jubilado, pero él desde los 21 años, 22, anda trabajando, anda de embarcado. Ok. Entonces, yo conocí bien a mi papá hasta los 10 años, wow, ¿no? Yo me imagino que también esos lapsos de tiempo, de separación de la pareja y regresas y es un conflicto ahí, ¿no? Y de repente a mí me pedían resultados de cómo vas en la escuela. Pues es que realmente no es que no me gustara la escuela, pero me gustaba la música. Entonces, yo siento que ese roble del cual estás hablando de mi mamá, realmente lo que quería es que yo me fuera. Que me fuera a buscar la oportunidad, o sea, a buscar lo que realmente ella pensaba. Eso sí tengo que agradecerle a mi mamá porque no es de esas personas que porque escucha... ¿Cuántas veces nos escucharon? Ay, hija, es que cantas igual que Shakira. Ay, Dios mío, no hombre, hija, Shakira, estás chaparrita. Vea tú, mira cómo estás. Sí, sí, sí. Mi mamá es súper honesta con nosotros, ¿eh? Es una de las cualidades que tiene mi mamá, que no nos la anda queriendo dorar la tostada. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ella veía cualidades y actitudes en mí que podía desarrollar y ella fue, de que estés aquí a que estés buscándolo en otro lugar, dale. ¿Me explico? Tu carrera, el tiempo, ha sido maravilloso. Así es. Porque estuviste en las, muy fuerte, estuviste en los coros de la luna con mi funeral, otra vez. Yo me acuerdo que yo la tocaba cada rato, pero aparte me gustaba tocarla. Ok, gracias. Me gustaba la interpretación, me gustaba. Gracias. Y te veía un futuro muy grande. Y una ocasión te lo apliqué en un escenario, te dije, Víctor, síguele, no le pares, este... Guau, ¿qué pasó con esa lana? ¿Pudiste ayudarle a tu jefa en ese momento? Porque todos tenemos altas subidas y bajadas. Hay quienes se los toman, se los beben, se los suman, otra cosa. ¿Pudiste ayudar a tu jefa a regresarle un poquito de lo mucho que sufrió al estar sola, al estar con sus hijos, al sacarlos adelante? Ok, ok. Es complicado. Eso porque tampoco puedes venderle a tu familia un mundo que vives tú. ¿Sí me explico? Porque también sería como adjudicarte responsabilidades. A mi madre jamás le va a faltar nada y menos amor. ¿Me explico? Sí. Pero yo ni con todo el dinero del mundo le pagaría a ella o a mis padres o a mi familia el gran apoyo que tuve, la confianza, esa sinceridad conmigo para yo poder encaminarme en esta carrera súper complicada, Gabriel. Yo no sabía que era tan complicado. ¿Te volverías a entrar al toro si pudieras cambiar la historia? Sí, sí, sí. Es algo maravilloso. Es algo que no cambio por nada. Porque tuve un abuelo que me dijo, no te preocupes tanto por lo que no tienes, ocúpate por engrandecer lo que tienes. ¡Guau, qué bonito! Y entonces eso me ayudó también a hacer una reflexión de saber con qué recursos tengo, qué actitudes, cualidades tengo para poder salir adelante en esta vida. Pero te digo que con mi mamá, mi mamá jamás le va a faltar nada. ¿Sabes que tú me acompañaste en parte de mi vida en un proceso? ¿Ah, sí? Sí, tú no lo sabías, pero yo ponía tu canción de... He venido a pedirte perdón. ¿Cómo va, cómo va? Bueno, si me vas a pedir eso, déjame cantarla. Canto de tristeza, porque lo nuestro terminó. De Juan Gabriel. Ya nunca volverás, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Ahí es donde cantan mis niñas. Que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Y ahí viene la parte bonita. Escucha esta canción que escribí para ti. Mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón. Que nunca llores, que nunca sufras así. Vámonos al coro. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor. Mi error, mi adiós. Oh, qué bonito. Te digo. Oye, qué buena onda, hermano. Me acompañabas en mi tristeza. Había perdido yo algo muy importante. Pero me sanaba escuchar la rola. Mira. ¿Te das cuenta lo que hace el artista? Sanas a alguien a través de tu voz. Sí, sí, sí. Porque la pueden cantar miles. La ha cantado varios. Pero cuando yo escuché tu versión, y la ponía, y la ponía, y la ponía. Y sanabas, y sané. Fíjate que me topé con una situación así, un poquito fuerte, la verdad. Con referente a las canciones. Por eso, todo sale a colación. Ahorita vamos a entrar en el tema más profundo. Fíjate que estaba en el canto, en un lugar donde yo estaba. Aquí en Polán. Sí, sí, sí. Yo trabajaba antes de la academia. Y resulta que me toma un sujeto del brazo. Y a mí sí me incomoda que... Y me dice, discúlpame. Lo que pasa es que mi mujer te quiere conocer. Ok. Ah, chiri. Me cambió todo el chiri. No, claro que sí. Discúlpame a mí. Voy con su señor esposa. Y me dice, oye, Víctor, fíjate que a mí me encanta tu música. No, muchísimas gracias. ¿No? Pero hay una canción que me gusta mucho. Fíjate que perdimos una niña de tres años. Y cada que la escucho, me recuerda a mi hija. La de... ¿Sabes? Dale, dale, dale. Que ahorita no la vamos a cantar, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Quién me dice. No, y pensando en esa situación... Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé. Pero al verla a los ojos no me pude mover. Me quedé con las ganas de seguirle los pies y se fue. Como se va la tarde, como si fuera un tren, poco a poco mis ojos la dejaron de ver. Y no sé si algún día me la encuentro otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Para decirle tantas cosas que por tonto callé ayer, otra vez. Y es, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez, para matar esta tristeza que dejó esa mujer, de la que me enamoré. Guau, guau. Qué momento tan fuerte, tan difícil para ella. Y cómo, exactamente. Tres añitos, murió. Y cómo cada quien traduce las canciones a su mundo. Las lleva. Exactamente. Tú lees la letra, escucha los adelos, la cantas, ya quedó armada, pum, para sencillo. Y cómo la otra parte la recibe y la hace suya a lo que está viviendo. De alegría, de emoción, de dolor, de tristeza, de depresión. Oye, entonces tengo que agradecerte muchísimo, fíjate, porque en esa etapa que tú dices que estaba mi funeral, que también hay una anécdota con mi funeral, mi funeral sonaba a un tema que cantaban de esas agrupaciones muy fuertes, como recodos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces me voy a San Francisco, a San Diego. Bueno, no sé dónde andaba. El chiste es que andaba en un sano, ¿no? Ok. Ya llegamos al evento, era un evento regional mexicano, pero regional mexicano. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca había tenido como ese contacto con lo regional mexicano. Ok, ok. Con lo pesado. Ok. Subo al escenario, me ponen a cantar esa canción. No se va la luz, hermano. ¿Cuando estabas ya en el escenario? Cantando. ¿Ya estabas cantando? Iba a empezar a cantar y se va la luz. Yo no sé si fue chanchullo. Sí, yo no sé qué pasó, pero me expuso porque había 35 mil personas. Ay, 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 Diosito. Qué difícil. 35 mil. ¿Quién entró a salvarte al escenario? Este, entró, ¿cómo se llama este personaje? Piolín. Piolín. Piolín, las mamas, sí, como no, exitosísimo. Sí, 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 Piolín. Y me dice, bájate, bájate. Yo te... Ah, ché. ¿Va a dónde? Así, no, bájate, yo te apoyo aquí. No, no te preocupes. Es más, préstame el megáfono que traes tú, porque trae un megáfono. Ok, ok. Préstamelo. Oye, somos de México, hermano. Sí, 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 sí. Que me preste el megáfono y que les digo, a ver, a ver, a ver. Ya sabes cómo suena. Vengo desde México a entregarles un pedacito de corazón, ¿no? De alegría, de luz, de amor. Y les quiero cantar este tema. Y la raza ya en Estados Unidos, hombre, como se las ha visto muy difícil, no es tan fácil que ellos, este, pues te abran las puertas tan sencillo, ¿no? De acuerdo. Y a mí me costó, oye. Sí, 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 sí. Y que empiezo. Amigos y enemigos están invitados. Ahí fue donde se enteraron que yo era el que... El de la canción. El de la canción. Y que me la chuto, ¿no? A mi funeral pa' que brinden por mí. No, llega cuando dije, y écheme la tierra que me vio nacer. No es mentira, ¿eh? Ahí estaban algunos llorando enfrente. Y todavía les hice con la boca. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. No, en ese momento, hermano. ¿Me explico? Está increíble. O sea, esas canciones que tú ponías son las canciones que realmente hicieron sólida mi carrera. Fuerte. Mi simiente. Sí, sí. Están ahí. Y estuve con cuatro sencillos en la radio. ¿Por qué con tanto éxito? ¿En qué momento decides? ¿O qué pasa en tu carrera? ¿Por qué hay ese momento en que de repente ya no hay sencillos de Víctor García? Padrísimo. ¿Qué sucedió en ese momento? Padrísimo. Gran pregunta. Y agradecido contigo por eso. Porque estamos en un lugar así neteando, ¿no? Padrísimo. Fíjate que eso tiene mucho que ver en lo que está sucediendo en este momento con mi vida y en mi carrera. Dado que hay que ser agradecido, hay que ser leal y eso no solo me lo enseñó la vida, fue algo formativo de mi abuelo, de mi familia. Así hay que hacer en la vida. Muchísimas gracias. ¿Cuántas de azúcar, mi amigo? Muchas gracias. Hombre, qué amable. Oye, qué rico café, mi querido Gabriele. ¿De dónde lo sacaste, hermano? Este debe de ser. Así colombiana. Colombiana, no colombiano. Este debe ser que es de Chiapas. ¿Es Chapaneco? Sí, es Chapaneco. Oye, un saludo a Chiapas, si me permite, un beso a toda mi gente de Chiapas. Maravilloso. Un paraíso y un gran café. Saludos a todos a Chiapas, hermoso. Bueno, estábamos con la pregunta maravillosa. Hay momentos en la vida que las decisiones no dependen de ti. Sí. Trabajas para una empresa que tiene su filosofía y para personas a donde les canalizan a cada quien su labor. En ese tiempo había dos personas que ya fallecieron, desafortunadamente, que tomaban las decisiones por nosotros. ¿Uno que era Sergio? Sergio Segura y el otro Martín Luna. Sí, sí, sí. Fallecieron los dos, lamentablemente. Hace ya un ratito. Sí, sí, que en Paz descansa. Exactamente. Este, resulta que... Eran jerarcas, ¿eh? Sí, sí, sí. Decidían en la compañía. Y, bueno, y tenían muy buenas decisiones, ¿no? Pero como todo en la vida, bueno. No. Altibajos. El chiste es que cuando yo empiezo a jalar con otra vez. Sí, sí, sí. Que fue mi trancazo. No es presunción, ¿eh? Pero yo entiendo que existía el regional mexicano, ¿no? Pero era como un nicho muy en específico. Cuando sale otra vez, se generaliza el regional mexicano. O sea, como una tendencia de lo regional, porque mi voz no era tan regional. Y la música no era tan regional. Exactamente. Entonces fue... A veces no... A mí no me conocían. Yo fui un día... Bueno, eso es una anécdota así personal. Me llevan a una... Aquí, aquí en Palmas. En Palmas me llevaron a un lugarcito donde los niños... Pues ya saben, los niños tenían sus Hot Wheels gigantes, ¿no? Así, su Ferrari rojo, amarillo, azul. Y el único que me conocía era el de la academia, hermano. ¿Sabes? Esos niños pues ni siquiera veían la academia y eso, ¿no? Pues... Este... El de la academia. ¿Cómo estás, baby? Pásale. Hombre, muchísimas gracias, hermano. Por Dios, a mí no me conocían. Cuando sale el tema... Ahí dije... Estoy cañón. ¡Wow! Estoy cañón. Me mandan con Emilio Estefan. Ok. Me mandan con Emilio Estefan. Estando allá... Eso sale a raíz de la pregunta que me hiciste. Estando allá... Estaban dos personajes también de la empresa. Y estaba Emilio Estefan frente a nosotros. Yo estaba del lado izquierdo. Y empieza... Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieren con él? ¿No? Pues es así, es así. Conoció mi música. Conoció quién era. Ok, ok. Es gente también muy profesional. Y ya sabía, pero ¿cómo quién? Siempre ha sido el problema que... ¿Cómo quién? ¿No? Entonces, como Alejandro, como tal... No, 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 no. Después de como 20 minutos, levanté la mano y dije... Si me disculpa... Si me disculpa... Yo creo que... Y se quedó así como de... A ver, ven. Dejó a estas dos personas en la oficina y me llevó al estudio. Ok. Fuimos al estudio, me enseñó 15 temas. Una persona que no supiera para dónde quiere ir, escucha todo, hermano. Y se vuelve loco. Entonces, empecé a escuchar los temas y dije... ¿Qué, qué, qué locura? Pero me gustaron tres. Ahí fue donde dijo... Ah, chido. ¿Cuál? Y ya me sabía la melodía. ¡Wow! O sea, estaba increíble. Ya le empecé a cantar un tema de los que había escuchado y le digo... Esta parte entré en Miami. ¿Pero por qué no hacemos algo mexicano? En esta parte entré a México. En ese momento, el señor dijo... Lo quiero para mí. Para... Gloria. Ahí estaba la señora Gloria Estefan. Gloria, fue mi proyecto. O sea, todo estaba muy efusivo, pero en ese tiempo, la decisión no las tomaba yo. Regreso a México a hacer una telenovela, de la cual estoy muy agradecido, que fue mi primer telenovela junto con Raúl. Sí. Dos chicos de cuidado. La telenovela funcionó muy bien, con mi tema otra vez. Todo eso me puso en un lugar maravilloso, pero cuando quise regresar, me di cuenta que yo había ido allá y me regresé acá, sin desmeritar. Simplemente en la música logré tocar donde está todo el rollo, a donde yo quería estar. ¿No? Pero te regresaron. Exactamente. Me di cuenta que allá la locura es una gran virtud. Y aquí la locura muchas veces, no sé por qué sea, no se toma en cuenta. Y en ese momento es cuando... Entra mi carrera de... Exactamente. Baja. Sí, porque ahora la labor la hacía Sony Music, para lo que no saben, me aventé casi 20 años con Sony Music. Para mí es una empresa muy fuerte, muy poderosa dentro de la música, pero también yo estaba haciendo telenovelas. Agradezco todo y también el público que me abrió las puertas de su hogar, ¿no? De su corazón, haciendo los personajes que hacía, pero empecé a hacer novelas. Entonces yo hacía una novela, hacía un disco, pero Sony se encargaba solamente de la promoción, algunas promociones las hacía yo, ¿no? Y me regresaba otra vez a hacer otra novela. Y así estuve. Novela, disco, novela, disco, novela, disco, novela, disco, pero siempre le tenía más prioridad a la televisión. Estoy entendiendo que estás libre, que no tienes compromiso, no tienes carta. Con nadie. Estás en este momento por lanzar cosas en las plataformas. Así como tú. Así como tú. Estamos creando. Exactamente. Bueno, después de tantos proyectos de televisión, caigo en el cine, ¿no? Con una película que se llama Tercera Llamada. Ok. Que es una obra de teatro fallida, en donde está Víctor Trujillo, en donde hay Silvia Pinales también. Wow. O sea, me di la oportunidad de entrar para ver qué era el cine, ¿no? Me tocó un personaje que era Chipén, un Chipandale, pero yo no sabía que era... Dije, Chipandale. Ah, pues silencio. Pero al final resulta que era Chipandale de un lugar gay. Ok. Digo, según yo tenía en mi idea otra cosa. Pero como me presté, dije, vamos, hombre, no pasa nada. Después entró en la película de ¿Qué le dijiste a Dios? Donde tengo la oportunidad de conocer al señor Juan Gabriel. ¿No? Ahí también me topo con un productor joven que se llama Luca Ortega. Ok. Yo cuando lo vi y escuché lo que estaba haciendo porque estaba musicalizando la película, dije, con él quiero trabajar. Wow. ¿Sabes? Eso de lo que te estoy hablando hace como nueve años, ¿será? Como nueve años. Fácil. Nueve años. Pues resulta que le dije, contigo quiero trabajar. ¿No? Este, porque había sinergia, había afinidad, ya que para mí los productores en su momento, no es tirar, ¿eh? Pero lo que, no es tirar, pero tírales, 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 tírales. Muchos productores se jactan de decir que ellos son los que producen el, ¿sí me explico? Sí. Pero aquí se trata de trabajar en equipo. Eso probablemente pueda suceder con alguien que no tiene ni punto a la, hasta la deriva. Sí, 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 sí. Tiene el talento, pero no sabe para dónde. Ah, ok. Pero cuando te topas con un artista, ¿me explico? Cambia todo. Cambia por completo. ¿Qué artista admiras? Todos los que han estado vigentes y que todavía no están como un, supongamos un Joan Sebastián, Juan Gabriel, definitivamente. Hay uno que está vigente todavía y que sigue cantando, Marco Antonio Solís. ¿Qué me obligó? O sea, son artistas que, todos los que han logrado trascender, me encantan. Definitivamente Luis Miguel. Para mí, se me es una de las voces. Yo como cantante lo digo, es un fuera de serie. Coincido contigo. Yo hay dos artistas que admiro mucho, que es Frank Sinatra. Me encanta Frank Sinatra. Ah, bueno, si nos vamos a internacionales. No, no, pero, 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 pero. Michael Jackson. Frank Sinatra me gusta y me encanta Luis Miguel. O sea, los dos se me hacen increíble. Pues cántame una de Luis Miguel, ¿no? ¿Cuál quieres? Ojo, las complacencias. No, ¿sabes qué? Y aparte, definitivamente Luis Miguel tiene un repertorio. Es maravilloso. De canciones grandes, compositores increíbles. Oye, ¿quién las hace? Que me den unas dos, tres. ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Esa alondra del deseo, cantan, vuelan, viene y va. Otra. La incondicional. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Otra. Cambiamos de género. Tatuajes John Sebastián. ¿Cómo que cambiamos de género? Tatuajes John Sebastián. ¿Cómo que de género? ¿De qué me estás hablando? De género musical, compa. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Oye, otra. La buena de... La buena. Todas. Pero John Sebastián, la de secreto. Secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque les amo y me aman y a alguien debemos respeto. ¿Sabes cuál era la buena de John Sebastián? ¿Cuál? Cruzaré los montes, los valles, ¿eh? Para irte a buscar. Esa cántala tú porque no me lo sé. Cruzaré los montes, los valles. Te voy a platicar una historia. Te voy a platicar una historia. Estaba yo en las lomas de Chapultepec, suena mi teléfono y vos que era Joan. Gabo. Me decía Gabo. Bravío, ¿no? Gabo. Hasta el Gabo yo lo sentía como la voz bravía. Dicía. Tengo que ir. No, no, no. Vamos a comer. Llegó en una hora Santa Fe. Órale. Estoy aquí en, no en Juliántla, poquito para acá de Juliántla, donde murió, en el rancho donde murió, donde está la avioneta, el avión. No, el avión. No, la avioneta del avión. O 50 plazas. O 70. Una cosa elegante. Y nos vimos en Santa Fe. Y nos echamos una botella de tequila. Y me platicó a quién le compuso esa canción. Yo le decía, ¿es en serio? Me dijo, sí. Fue mi musa. Y me iba a casar con ella. No sabes qué delicia era platicar con Joan. Que en paz descanse. ¿Cuál me vas a cantar, Marco Antonio Solís? ¿Cuáles vas a cantar? Marco Antonio Solís se me hace uno de los grandes de la música popular. Porque antes era popular, ¿no? Sí, sí, sí. Antes era popular todo, ¿no? Desde la gente más humilde hasta el que teníamos ahí. Sí, sí, sí. Se escuchaba todo. Marco Antonio Solís. ¿Cuál será buena, perdón, que siempre haga como alarde del... La venia bendita, tu ingratitud, tu morenita. Se va muriendo mi alma. Este... Marco Antonio Solís. Ah, es que a mí me gustan mucho las de... Te vas a morir. Esa época. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender. Que en la pobreza se sabe querer. La cantas en tu show, esa. ¿Sí? Cuando puedo, sí. Y canto la de... Marco Antonio Solís. Pero aparte esa la siento que fue escrita para ti, ¿sabes? Nadie. Es que me gusta todo ese rollo. Bueno, ha sido influencia para mí de Chavito, de los artistas que... Yo cuando vi a Michael Jackson que se aventó en un walker, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y dije, hombre, este vato viene de eso extraterrestre. Sí, sí, sí. Y fue mi ídolo. Yo no sé a quién no lo vea y no se acuerde de esa situación y se aloque, ¿no? Pero para mí Marco Antonio Solís... Marcó una etapa. Exactamente. Los Yonics. Uy, palabras tristes. Palabras tristes que mi mente vivirá. Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Qué buenas rolas, hermano. ¿Eres difícil? ¿En qué aspecto? Que te pongan en tu lugar. Es decir, tenemos que llegar puntuales a la entrevista, al festival de radio. Tienes show, ya no te desveles. Ey, córtale porque mañana cantamos, mañana volamos a Tijuana. ¿Eres difícil en ese aspecto? ¿Te gana la fiesta? ¿Te gana la emoción? ¿Cortas a tiempo? Fíjate que más bien soy apasionado con lo mío. Pero es responsable. Pero sí, 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 porque ya entendí, ya entendí. O sea, dicen, no, muchas personas hacen alarde de que, no, claro que se entienden las cosas, hasta los refranes. Pero una cosa es aparentar a entenderlos y otra cosa es que ya se incorporen a tu vida cotidiana, a tu ritmo, ¿no? Tuve 27 años, ¿no? Tuve 30, 30 y tantos. Sí viví las etapas bonitas de juventud y más estando en la cima, ¿no? Yo conocí la euforia, ¿no? Una cosa es la fama y otra cosa es la euforia. Totalmente acuerdo. La euforia que el público quería un pedacito de ti de lo que fuera. ¿Me explico? Entonces, estuvo muy emocionante. Mi vida estuvo muy emocionante. Después del primer proyecto este de la academia, fue muy emocionante. Muy emocionante. Y creo que también me sirvió como para darme cuenta de que, ¿cómo es tan efímero esto? Un día estás arriba en la locura y otro día, depende de lo que tú siembres, es lo que queda, ¿no? Un reconocimiento. Si nada más fuiste llamarada de petate o realmente hiciste una labor de proponer, ¿no? Como lo que hemos estado platicando, ¿no? Como muy en forma de proponer algo para que se quede. ¿Por qué tu hermano está en tu carrera? ¿Por qué ahora está tu hermano? ¿Por qué tu hermano? Ahí nació mi duda. ¿Te centró? ¿Te ayuda? No, porque confío en él. Él tuvo la preparación que a lo mejor yo no tuve, ¿no? Mi hermano es licenciado en Administración de Empresas Especializadas en Finanzas. Entonces, de alguna manera tiene esa teoría que yo necesito, ¿no? Y aparte, pues, es mi hermano. Tan, tan. Para mí no hay más. O sea, yo no entiendo cómo hay familias. Bueno, en mi familia también existe. Yo no entiendo cómo hay familias que se pelean entre hermanos y que hay ambiciones y hay cosas medio enfermas, hay oscuras. ¿Sí me explico? Sí. Yo siento que hay que tomarse el tiempo para pensar si realmente son ellos o es el enemigo, ¿no? O sea, literal. Porque no puede ser posible que algo tan maravilloso con lo que uno cuenta, que el día de mañana... Porque es tu sangre nada más. Exactamente, exactamente. Puede haber ese tipo de... Las cosas se abran claro. ¿Qué estás promoviendo? Ahorita estoy promoviendo, fíjate que me da mucho gusto verte, porque también eso de alguna manera en mí funge como un aliciente para saber que existe eso. Ya que estuve en compañías muy fuertes, muy poderosas, ¿no? Y el hecho de decidir ya no pertenecer de alguna manera en forma con ellas por no comulgar, ya sea con la filosofía, de la empresa o con tus ideales, simplemente, lo dejé todo. Mi aparte de todo, ¿no? Y decidí confiar en mí. Y en un equipo muy sólido, que también está conmigo y tras de mí. Sí, precisamente como lo que veo ahorita contigo. Es maravilloso verlo también materializado en otra persona. Me dediqué ocho años y medio, nueve, a una búsqueda de identidad musical, ya que siempre la pregunta era esa. Bueno, ¿pero qué es Víctor García? Y yo les decía, pero ¿cómo que no saben quién soy? Nunca he preguntado eso yo. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es Víctor García? O sea, pero ¿cómo? O sea, yo sé, o sea, sí es un gran intérprete, pero ¿qué género? Pues masculino. No, 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 pero ¿qué género musical? No, pues, o sea, yo sé mi propio género, pero como no existía aparentemente en los géneros musicales y aparte como canta de todo, pero pues ¿qué es? ¿Qué conflicto? Y siempre la pregunta también era ¿cómo quién? Entonces yo les decía precisamente ¿cómo quién es Joan Sebastián? ¿Cómo quién es Marco Antonio Solís? ¿Cómo quién es Juan Gabriel? Yo de alguna manera anhelo ser Víctor García, ¿sabes? Porque me voy a dedicar a esto toda mi vida. Yo no escogí ser lo que soy, yo elegí darle seguimiento. ¿Cuál es tu misión? Mi misión es poder potencializar todos mis recursos, cualidades y este, y darle un agradecimiento a la música, ¿no? Con buenas canciones, entregando lo mejor. Resulta que me aventuro a componer mis propias canciones. ¡Guau! Que de hecho también está de la mano el rollo de buscar mi música, mi sonido, los instrumentos y todo. Yo me denominé un regional pop, ¿sabes? Porque no soy ni regional regional, ni tampoco soy pop pop. Yo soy regional pop y toda mi música suena a eso. Entonces llevo nueve años construyendo un proyecto el cual me da identidad musical, que eso es lo que voy a ahorita proponerle al público. Y no me da miedo, ¿eh? Porque el público en mis shows, en mis conciertos, que nunca dejé de trabajar, ¿eh? Sí. Que quede también claro, nunca dejé de trabajar, de cantar, pero lo que sí dejé fue de hacer discos. Porque me estaba perdiendo. Un día con una de mis parejas, precisamente tengo que agradecer también el hecho de toparme en la vida con gente que me aprecie mínimo. Encontré una onda ahí padrísima que decía así, oportunidad deja de ser oportunidad desde el momento en que se pierde el objetivo. Oportunidad, deja de ser oportunidad desde el momento en que se pierde el objetivo. Muchas veces en este ambiente, ¿cuántas cosas brillan, no? Siempre aparece algo que aparentemente es mejor que lo tuyo. Sí, sí, sí. O alguien tiene una mejor opción que tú, un proyecto mejor que el tuyo. Bueno, yo ya dejé, no de escuchar, sino de enfocarme en lo mío, ¿no? He tenido grandes personas también a mi lado con experiencia que me han dicho, esta carrera no se hace de todo lo que haces, sino de lo que dejas de hacer para enfocarte en lo tuyo. Entonces ha sido un bombardeo de información que decido, me topo con el señor Juan Gabriel y me dicen, usted va muy bien, entonces no puedo parar, ¿no? Y aparte, tengo la responsabilidad de lo que le llega a los oídos a mi gente, que es lo que estábamos hablando del principio de la plática, ¿te acuerdas? La responsabilidad de tu formato, de qué es lo que quieres tú que llegue a la gente. De igual manera yo, musicalmente, yo quiero que llegue lo mejor de mí a la gente, ¿sabes? Entonces es maravilloso. Ahorita, con esta producción, ¿no? Estoy entregando lo que pido para mí y para ellos. Hay cosas que en la plática que me recordaste que a lo mejor, fíjate, se me habían pasado, ¿no? Y que me ayudan a fortalecer. Nada más, déjame decirte que con el sencillo con el que estoy, es un tema, ¿no? Que es punta de lanza en esta producción. La producción se llama Quiero Amor, ¿no? En redes sociales va a estar en volumen 1 y volumen 2. Ok. Mi volumen 1 es muy importante, ¿no? Mi volumen 1 es muy importante. Es muy gráfico lo que dice, ¿no? Que quiero proponer. Esta canción, la que estoy lanzando ahorita, se llama Como lo haces conmigo. Precisamente habla de esa interactión, ¿no? Ok. El tema dice, quiero decirte cosas bonitas, tan lindas como una rosa. Mi niña chiquita, eres tan preciosa, cosita divina, eres una diosa. Es una cosa que te... Oye, este es el... ¿Algo quiere comer? Él tiene mucha hambre. Arroz. Como lo haces conmigo. Guau. Es mutuo. ¿Eres lecón? Como lo haces conmigo. No es una entrega total y destruyeme. No, 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 no. Es como lo haces conmigo, yo soy contigo. Es recíproco. Es maravilloso. Esto está sabroso para los dos. Ya sea una relación de amistad, una relación de pareja, lo que sea. Pero esto es mutuo. Otra. En esta intervención es tan importante lo del regional pop. Te dije, porque en la batería necesitábamos un doble bombo. Ok. Tututupa, tutututupa, tutututupa. Randy de Molotov. Era el único que podía ejecutar a ese tiempo con un buen trancazo en la carola. Todo Randy de Molotov. Y están grandes personajes de la música que me están apoyando para ejecutar este tipo de canción. Que hasta los músicos cuando escuchen van a decir, oye, mira. ¿Qué pasó? Qué interesante este rollo, ¿no? Es un huapango. Es un huapango. Yo soy de la Huasteca. Es un huapango que para mí es un movimiento internacional, ¿no? Que en otro lugar se llama Chacarera o en otro lugar se llama como sea. Pero entonces también, de alguna manera, estoy detonando mis raíces. ¿Viste todo lo que tengo que platicar? Oye. ¡Gabriel! ¡Gabriel! Oye, qué locura, hermano, ¿eh? Brother. Gracias por venir. Perdón que lo diga al aire, pero ¿estamos grabando? Pero qué orgasmo, ¿eh? Sí. Es una cosa apasionante. Es que así es la música. La música. Bueno, no solo la música. El ambiente debe ser así, mágico. Es la conexión. Exactamente. Mágico, mágico. Que eso es lo que se ha perdido. Te quiero agradecer que hayas venido. Gracias, hermano. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, Gabriel. El volumen 1, 2, 3 y 4 van a ser un éxito asesor. Y en verdad me da mucho gusto también por ti. Gracias. Y te va muy bien. Hombre. Te va perfectamente bien. Oye, pues nos vemos increíbles. Los años no pasan. Maduramos como los buenos vinos. Gracias. Cada día es mejor. Así es. Besos a mis niñas, besos a toda la familia de México, Latinoamérica y hasta donde llegue esta transmisión. Y que sigas de la mano de tu brother. Exactamente. Me gusta mucho. Así se siente. Sí, sí, sí. ¿Oíste? No. Gracias. Que estén muy bien. Morita Digital.